un saludito a todo el pueblo religioso del centro de estudios lukumí esto es una directa un poco espontánea no vamos a ver cuántas personas se empiezan a conectar vamos a ver cuántas personas se empiezan a conectar aquí saluditos a todos en el comienzo de año a alex me dio la salud ya tenemos a 200 personas conectadas en los primeros 5 segundos bueno en los primeros 40 segundos compartan la directa saludando a pueblos religiosos a cheo sainz alejandro pg where is minerva vamos a ver qué se desenvuelve esta directa en la tarde de hoy vamos a ver en qué se desenvuelve esta directa en la tarde de hoy compartan la directa vamos a hablar de dos o tres cositas oye se me olvidó ponerle título a esta directa me conecté tan rápido que por primera vez en la vida se me olvidó ponerle título a la directa chico bueno estamos a bueno estamos a 6 de enero dice daniel tremendo tema va no en ese tema no me meto que no se va a hablar estamos a 6 de enero estamos en el comienzo pero dice que la ya leo el libro de ti música que te pareció el libro pedrito estamos a 6 de enero estamos en el comienzo del año todavía les quiero anunciar que el día 21 por tanto el día 21 de enero el 21 de enero del 2021 día de lengua año de lengua fecha de lengua 21 de enero de 2021 en el mes de lengua que es enero bueno en el mes de lengua también hay gente que dicen que en junio y eso pero bueno yo no soy mucho de la sincretización no se me da mucho eso pero bueno noticia del día todos tienen que apuntar en la agenda el 21 de enero de 2021 en los barrios de david al gallu va a ser una directa un live a las 7 de la tarde a las 7 de la noche y la directa el día 21 se va a tratar de un recuento de todo lo que ha sucedido desde el primero de enero o sea desde el 31 de diciembre que se omitió la letra del año hasta el 21 de enero vamos a hacer una directa de los primeros 21 días del año cómo se ha desenvuelto la letra del año cómo ha venido hablando la letra del año con los acontecimientos de los primeros 21 días del año qué ha sucedido en los primeros 21 días del año qué ha pasado qué ha transcurrido en los primeros 21 días del año esa directa va a ser el 21 de enero del 2021 jueves 21 de enero a las 7 de la tarde por favor compartanme esta directa denle un like si es posible si no les cuesta mucho trabajo si no les cuesta mucha molestia les pido de corazón que le den un like a esta directa que las 500 personas que están conectadas me la compartan que sigan aquí Centro de Estudios Lucumí ya somos 63 mil seguidores 63 mil followers en Centro de Estudios Lucumí esta directa esta esta plataforma de Centro de Estudios Lucumí que hemos fundado se ha convertido en la plataforma más prolífera más promulgada y más notoria de las redes sociales ¿por qué? porque en este en este espacio lo que sabemos es impartir impartir conocimiento impartir ayuda impartir clases impartir libros escritos de su servidor impartir tiempo productivo y eso es lo que a la gente y al pueblo religioso perdón ustedes no son gente ustedes son un pueblo religioso eso es lo que al pueblo religioso les gusta no sé cómo los está cómo les está yendo ustedes en los primeros 21 días del año pero nosotros lo estamos pasando súper bien mi esposa me mandó a hacer este borrito que dice David Alargayú o Banico Soraya este borrito que dice David Alargayú muy lindo yo no he tenido tiempo ni de cortarme el pelo no he tenido tiempo de hacer nada porque aquí estoy en la computadora terminando el libro de el borrito bonito que me mandó a hacer mi señora David Alargayú borrito blanco porque ella sabe que yo soy fanático de Batalá sí y en la vida real no no había tenido no había tenido tiempo de de formular otra directa desde el primero de enero porque en realidad he estado hemos estado bastante ocupados hemos estado bastante ocupados acabamos de ir a Miami regresamos de Miami estoy terminando de escribir el libro el Yoko que lo termino de escribir entre hoy y mañana ya estamos terminando de escribir el libro de Yoko para que salga a edición que se tiene que editar y ya lo van a empezar a imprimir pasado mañana para enviárselo a todas las personas que han adquirido el libro de Yoko que para las personas que quieran comprar alguna de mis literaturas lo pueden comprar en david alargayú.com y bueno no sé si tengan alguna pregunta déjame poner aquí no sé si tengan alguna pregunta religiosa a ustedes que me quieran preguntar me quieran efectuar aquí alguna pregunta con mucho gusto dentro de mis posibilidades se las disipo a cualquiera de las 500 personas que tenemos conectadas para mí ha sido una gran satisfacción déjame quitarme esto para hacer un poquito de palabra ¿qué pasó? para mí ha sido una gran satisfacción la directa del año 2021 2021 pero yo voy a subir en Centro de Estudios Locumia ahora cuando termine esta directa voy a subir la directa del año del 2018 una foto un screenshot que yo le tomé a la directa del año del 2018 que tiene 128.000 views con 2200 likes después hice otra directa creo que fue en febrero o en marzo de Caracol que tiene 71.000 views o sea que siempre yo sus servidores los Bada Vía Largayú aquí en Centro de Estudios Locumia he sido un poco notorio por impartir estudios y conocimiento al pueblo religioso sin ningún tipo de de ¿cómo se dice? sin ningún tipo de interés a cambio o sea que que ustedes los que me siguen los views que yo tengo los likes que yo tengo no son de ahora del 2021 ni del 2020 ni del 2019 son desde el 2018 2015 2013 o sea que ya venimos ya con una trayectoria el pueblo religioso reconoce Centro de Estudios Locumia su servidor de una trayectoria intachable que venimos ya de muchos años y mucho tiempo que ya vamos a cumplir casi un siglo un siglo son 10 años ¿no? yo no sé ni cuándo son 10 años no un siglo son 10 años una década son 10 años un siglo son 100 años bueno imaginariamente vamos a cumplir un siglo que son 100 años la mentira vamos a cumplir 10 años que es una década y bueno aquí estamos bien contentos en Centro de Estudios Locumia todo el mundo preguntando de Odum todo el mundo preguntando de oye a mí me gustaría hacer algo chicos alcánzame una venda una venda una venda para taparme los ojos cualquier cualquier telita vamos a hablar de Odum vamos a hablar de canto porque el problema es que como yo uso dos teléfonos para transmitir uno de Facebook y uno de YouTube dicen la gente no Davidcito que eso de que tú eres se los va de la historia con más memoria eso es un mito y entonces dicen que te fijas que no sé qué entonces vamos a hacer una directa divertida hoy vamos a taparnos los ojos y tiren Odum y tiren canto y pregúntenme lo que ustedes quieran pero tienes que fijarte en el comentario eso es importante porque entonces no seríamos de eso ah no verdad que no me puedo poner el papuelo porque yo lo sé de acá bueno pero prendemos un cigarro vaya no no puede tener el cigarro si el cigarro el que me va a alumbrar es muerto vamos a ponerte aquí vaya vamos a entrar aquí con las dos aguas vaya no te puedes quejar donde está el cigarro oh my god I can't believe you're doing this let me catch you let me catch you mami el cigarro oh my god give me a second here's your cenicero right here ok vamos espérate déjame decirte a qué santo quiere que le canten de qué otton quiere que le hable de qué otton de caracol de qué otton de fa de qué tema quieren hablar ustedes vamos a empezar por ahí vaya bueno di un leal le viene diciendo ustedes la mata de la plátano la siete potencia africana usted tiene un espíritu de siete radio que lo acompaña lo administra usted tiene que tener una boda espiritual de siete vasos pero tiene que tener una copa encima de la bóveda y para que los espíritus ese espíritu de siete rayos usted poder desarrollarlo una vez a la semana los jueves usted ponerle precipitado rojo a ese a esa copa del santísimo para que ese espíritu de siete rayos le radió di un le habla de un varón que usted puede tener un hijo que tal vez usted tenga un hijo varón usted puede llegar a tener un hijo varón en el futuro que usted lo tiene que encaminar usted lo debe querer usted lo debe educar por el buen camino os di un le es un tema ferefun chacuatá ferefun el vómito de san lázaro donde se dice que verdaderamente lo que vomitó Balú ahí de san lázaro fueron las hierbas las hierbas de lumiero pero la hierba que contenía el secreto de lumiero era el cundiamor vamos tira porque que nos besa bueno besa y y matero a fefe salud a fefe salud o co el banalito yo a tifafún orumi latín con che el bonibu ni coche o pep orume los besa o besa nicoló che a tifafún orumi miladísos besa que palo que nace torcido jamás su tronco endereza debo de todo respirar palo que nace torcido jamás su tronco endereza es un ordum donde changó comió carnero por primera vez es un ordum donde nace la bóveda astral es un ordum donde nace la bóveda espiritual de la luna del sol las estrellas del cielo la bóveda dolor es un ordum donde nace la bóveda del sol y la luna donde os besa dice que comparte la directa si no me quito de esto y empiezo a verle reggaetón a ver si así no sé comparte la directa por favor vamos a hablar un poco de ordum vamos a hablar un poco de signo aquí en el comienzo de año el día 21 vamos a hacer una directa de qué es lo que está sucediendo pero vamos a hablar aquí con los ojitos tapados vamos a ver qué hizo Dime A chamaruma Kutima Kutima Arun Ofo Inar los cinco Osorbo mayores que eran Ires y se convirtieron en Osorbo pero después Batalá que era el padre de los primeros cinco Osorbo le dijo ustedes quieren convertirse en Ires y los Osorbo le dijeron no nosotros nos sentimos más cómodos y más tranquilos estando en Osorbo porque es cuando el Osorbo llega a ser mayor que el Ires donde habla Chamaruma Kutima los tres hermanos donde habla la hueja negra de la familia donde el más feo el menor de todos llega a ser el mayor de todos Osdimei donde se dividen los continentes Osdimei donde Máferefun Ogún a Chalaguá a Chalaguá Nicofo Nicofo ni a Palogun a Daloguan y Somijo donde dice que usted ponga tres machetes boca arriba boca arriba uno con que se limpia uno con corojo uno con cacao y el otro con cascarilla y esos tres machetes el secreto que Ogún va a tener viviendo así boca arriba en el caldero donde Changó dijo usted no me puede tocar con la mano derecha porque con la mano derecha con la mano derecha con lo que las personas se limpiaron el trasero después que defecaban y Changó olía ese mal olor y entonces ahí fue cuando Changó dijo no me tienen que atender con la mano izquierda Osdimei un Osdum donde nace el trono primitivo de Os Batalá donde el trono primitivo de Os Batalá detrás del trono estaba Osdudúa que era donde como se hacían las consagraciones Osdúa que era la esposa de Os Batalá Osdúa esposa de Orúmila Osdúa una divinidad donde fue esposa de Os Batalá que ayudó a Os Batalá siendo el progenitor de la humanidad darle a che a los seres humanos vamos Dimei y ten cuidado no te aboves en el mar ten cuidado no te aboves en un vaso de agua pero ya viene Cientos Dimei que usted tiene una hija donde usted tiene que darle una enseñanza una crianza y encaminarla por el buen camino Osveroso bueno Osveroso dice Osveroso a ti cualá a ti cualá ni confo ni confo ni hiroso ni colo Osveroso el ojo de la providencia Osveroso donde nace el desplumar los animales para tapar todos los gireces todos los gireces para que el girece quede en el santo Osveroso ahí donde las personas del ser humano caminaba desnudo en la humanidad y los orichas cuando fue a adivinación se vio con Osveroso y le dio tiene que darle plumas a los orichas para que esas plumas usted se las tapen dice Osveroso que las personas los Osvase los alabas y si usted no puede desplumar el hire de los verosos es desplumar donde Osveroso tiene que atender a un espíritu de un árabe que la acompaña y la administra un espíritu eclesiástico un espíritu que usted heredó a lo mejor de su abuela o su abuelo Osvarameye Osvarameye para qué voy a hablar de ese signo de esta enfadadora por ese signo bueno Osvarameye Osvarameye donde dice el que muere el que sabe no muere como el que no sabe pero Osvarameye lo esencial de Osvarameye es que las semillas de la calabaza se siembran aquí y se recogen en otro lugar Osvarameye habla en mal agradecimiento donde la persona que tengo Osvarameye le debe de enseñar muy poquito no le debe de enseñar casi a nadie con ese orden Osvarameye porque lo que sucede en Osvarameye es que como Osvarameye nació rey doble rey en el cielo y rey en la tierra siempre sus familiares sus ahijados las personas que estén al lado de usted religiosamente hablando van a querer usurpar su puesto Osvarameye es un orden donde si no haces el esbo con los los seis los seis vasitos de leña con los dos vasitos de agua y el rompimiento en el monte con el carbón el gallo rojo o el gallo blanco en otras ocasiones al hueco para hacer el cambio de oído Osvarameye si no se hace eso no se está haciendo nada Osvarameye las varas donde una lengua salva y una lengua mata donde una lengua exalta y una lengua hunde donde ahí la persona nace para comercializar con el santo cuando decimos comercializar estamos hablando que se debe a parir santo a trabajar el santo y a prender caracol Ogunda Ogunda Oche Bueno Ogunda Oche La sagrada palabra de los orichas en la tierra la sagrada palabra de Olofi en la tierra donde habla la menstruación donde habla que el cuchillo solo no se hace en mango donde habla la unión de changó y oyá Ogunda Oche donde habla los hogué de changó Ogunda Oche donde habla del secreto porque oyá se le pone una guadaña y una espada que se le pone a lavar en changó Ogunda Oche donde dice usted tiene que hacer el bo con sangre de los animales que usted le da al santo esa sangre ponerse la encima de su cabeza y esa sangre darse una paloma de su cabeza a Opatalá para que usted salve cualquier problemática que usted tenga de situación de salud o cualquier problemática que usted tenga en la vida Ogunda Oche habla de la salud de la madre Ogunda Oche habla el deterioro en la vida de la persona por la cuestión de un espíritu mujer que usted tiene que usted tiene que darle de comer a ese espíritu no se puede cargar armas encima no se puede discutir con las autoridades y no se puede hacer muchas cosas en el plano moral de la vida que dice usted tiene que ser usted tiene que ser un law abiding citizen usted tiene que ser un ciudadano que respete las leyes Ochevara bueno Ochevara donde dice que una cosa piensa es borracho otra cosa piensa es bodero donde nacieron los Himawas donde nace la unión de Changó y Ochevara donde Maferefun en Ochevara Maferefun en Ochevara pero Maferefun Changó en Ochevara donde dice Ochevara que una lengua dulce no puede escupir sal y una lengua salada no puede escupir dulce donde a quien usted bendice usted no puede maldecir donde ya le viene diciendo Ochevara que nace el trastorno de las personalidades y el desbarate del techo de la casa dice se le tiene que dar de comer dos palomas en el techo de la casa para que no se derrumbe el techo de la casa Osamei Osamei ¿no hay ningún signo de Ifa ahí? si vamos termina ahí no no tiene signo de Ifa también Osamei bueno su mejor amigo su peor enemigo Osamei donde nacen las máscaras Osamei donde habla el H de Changó Osamei donde habla la unión de Oya y el el Gua Osamei donde bajo ya a la tierra no Otho y Saladio Otho y Saladio pero Osamei por el dilogún bajo ya a la tierra para darle un equilibrio ecuánime a a todas las cuestiones meteorólogas a todas las cuestiones de la atmósfera y a todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo porque como Osamei el mundo vive en el cielo y el cielo la tierra vive en el cielo y el cielo vive en la tierra Maferes Fun el secreto de la mata de algodón donde dice que usted tiene que tener una matica de algodón al lado de su ángel de la guardia para que usted se queje al pie de esa matica de algodón Maferes Fun el vencedor y el vencedor donde dice que mientras que el mundo sea el mundo usted va a vencer muchos obstáculos habla los tres obstáculos de Osamei y habla la vitiria de Changó Osamei y habla la guerra de Ogún pero habla de cuando Osbatalá le entregó el secreto del pinato el secreto del cuchillo a Orúmila Osbatalá le dijo como tú me salvaste de la haie yo te voy a entregar este secreto de este cuchillo pero no para que tú te dueñes de ese secreto porque yo el verdadero dueño del secreto del cuchillo soy yo sino para que tú lo puedas usar también para que tú puedas matar a todos los haiegos y todos los osopos mediante este cuchillo Osbeate Osbeate el cerebro y el cerebero coño dice Osbeate y Ború buen día para el babalado Osbeate Osbeate atrás de la casa tres días un giro en la parte del medio de la sala de su casa tres días otro giro y después al sexto día pasarlo para la entrada de la puerta de la casa esto lo tienen que apuntar rápido no va a repetir nada de esto en la entrada de la puerta atrás de la casa otros tres días y darle un gallo negro y después en esa entrada de la casa los nueve días darle un chivito por Osbeate a el lenguaje o a Echu depende si usted sea santero o abalado lo que sea y eso es repartirlo en tres lugares diferentes donde dice Osbeate que la salud de la persona se tiene que recostar en Ochun donde dice Osbeate que tiene que respetar a las hijas de Ochun y donde dice Osbeate que Ochun es el baluarte más grande que usted tiene en su vida por un espíritu que usted tiene que la administra y la compañía que tiene que ver con Ochun ya sea una mamachola o una cachita o su madre que tenía el Chochun o su madrina que tenía el Chochun o su esposa que tiene el Chochun o una muerta principal que la compañía del cuadro espiritual que tenía el Chochun que la santísima caridad del cobre para usted es un baluarte muy grande y un bastón muy fuerte y más frefón Osbeate vamos a hacer uno de ocho y uno de ocho Ochefón Oño Ochefón Osbeate donde dice que las perlas no se le tiran a los puercos ¿cuántas personas tenemos con el tal? 700 y pico personas compartan las directas compartan las directas para que vean que los bajas a las que hay y uno se fija por computadora y cuando yo hago una directa y yo estoy viendo un papel es porque yo escribo un esquema es porque yo hago las directas preparado es porque yo no me pongo aquí delante de ustedes a hacer una directa improvisada como esta que fue una directa espontánea todo está aquí en el coquito pero bueno eso no tiene nada que ver porque hasta los presidentes en definitiva de cuentas hacen sus discursos y ellos se finen en el televisor y supuestamente son los más inteligentes pero bueno vamos a hacer una pequeña pruebita de coeficiente aquí intelectual con ustedes vamos a hablar un poquito aquí de Ochefón vamos a hablar de varios vamos a hablar de varios cantos ahora me dicen si quiere que le cante por Lucumí por Arará por Illezá por Arbeokutá por Magino o por Ordubbolé o si le cantamos a Ifá por Ife o si le cantamos a Ifá por Arbeokutá o en Illezá o le podemos cantar le podemos cantar Ifá por el Bordum Fa Lefa que es el Ifá que se practica en la República de Benin cuando hablamos de Ochefón hablamos de que no tengo la presión en esta hablamos de Ochefón tenemos que hablar que las perlas no se le tiran tenemos que hablar que las perlas no se le tiran a los puercos donde dice que el chicharrón se pudre en la manteca donde dice que el chicharrón está bonito fuera de la manteca pero no se puede comer y cuando está dentro de la manteca ya se puede comer pero se hace chiquito donde hay que tener mucho cuidado que usted no sea como chicharrón en el aspecto de la vida donde le dice que usted a lo mejor puede ser como carne fresca fuera de la manteca o chico o chiquito y arrugado dentro de la manteca que puede ser su familia esa misma manteca ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dame pastillas? dame el bol de mamá ¿verdad? pero Ochefón le viene hablando Ochún ahí en Ochefón se tiene que tener mucho cuidado con con una problemática o un litigio o una situación con un hijo de Ochún o una hija de Ochún que le pueda hacer le pueda hacer la vida a un yogur pero dice no le tires perlas a los puercos no se pelee con las demás personas no le prestes atención a las demás gente no se preocupe por los problemas ajenos preocúpese por usted y a palabras necias oídos sordos es un refrán de Ochefón Irete Anza bueno Irete Anza Changó verdadero Changó falso ya le viene diciendo Irete Anza donde hable la Che de Changó donde hable la Che de Changó no es el mismo Che de Changó que habla no Irete Anza donde hable la Che de Changó que Oshán le dijo a Changó de ahora en adelante usted se va a proyectar por mediante de mí por eso cuando se entrega Oshán se le tiene que dar se le tiene que dar de comer dos años de Changó Irete Anza donde dice usted es verdadero para el mundo y usted es falso para su propia familia la misma familia no cree en usted la misma familia no cree en su proceder y la misma familia por eso en Irete Anza no es que ahí nace que Changó tenga cedotas no es que sea la gente dice Changó verdadero y Changó falso Changó usted es un bueno y usted es un hipócrita no 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 esa es la interpretación errónea de Irete Anza lo que está diciendo es que Changó fue verdadero para muchas personas fuera de su reino y para las personas que eran sus súbditos dentro de su reino y sus seguidores que era a quien él mismo salvaba resultaba resultaba irónicamente que él era falso entonces le dice no se preocupe por las personas que piensan que usted es falso porque al final del día se van a dar cuenta que usted es verdadero y le te danza a ti donde dice que hay que tener mucho cuidado con las piernas entregarle las piernas a Ogún entregarle la salud de las piernas a Arere entregarle la salud de las piernas al dios de hierro y darle de comer una paloma blanca a la pierna derecha y una paloma blanca a la pierna izquierda y que esa sangre caiga de la rodilla arriba a Ogún y después eso cocinarse lo con HS y esos HS en esa paloma yo no estaba hablando aquí coño déjame ponerle en Do Not Disturb espérense un momentico déjame ponerle en Do Not Disturb en Do Not Disturb ya lo puse en No Molestar señor esposa mándame un cigarro señor aquí estoy viendo los comentarios un momentico ok ya vamos Os baras di en Caracol Os baras di bueno Os baras di Os baras di el esbo del año donde ahí te dice si habla del esbo del año pero Os baras di más bien te viene diciendo que todos los años usted se tiene que hacer un esbo especial en su cabeza Os baras di perdón que acabo de comer Os baras di le dice a usted que todos los años usted se tiene que hacer un esbo Os baras di más ferefungia más amas y el ego Os baras di es un hoyo donde dice que usted tiene que criar el perro tiene cuatro patas con un solo camino usted tiene que criar un carnerito mami apriétame esto bien aquí para que no se me caiga más en la nariz el perro tiene cuatro patas con un solo camino usted tiene que criar un carnero desde chiquito un carnerito desde chiquito y ese carnerito blanco a los seis meses o a los tres meses depende del oráculo lo que le lo que le diga a usted ese carnerito chiquito usted se lo tiene que dar a a Iemayá con changó y después enterrar la mitad del carnero al pie de una palma y enterrar la otra mitad del carnero en la orilla de la arena en el mar donde viene diciendo donde nace la prostitución que significa la interpretación que nosotros le podemos darle donde nace la prostitución donde nace la prostitución donde se tiene que tener mucho cuidado con personas se tiene que tener mucho cuidado con personas que lo vengan a prostituir a usted pero no en un sentido de que como habla la mujer de la vida alegre sino personas que lo quieran coger de esclavo usted o personas que se prostituyan ellas mismas con usted en el sentido de manera que estamos hablando de que se prostituya a esas personas en Osvaraldi con usted que esas personas hagan lo que sea con tal de conseguir el favor de usted Osvaraldi es un signo donde hay que darle de comer una jicotea a changó con yemayá en el hueco en la arena del mar ir al mar en la arena hacer un huequito darle poco a changó y a yemayá y darle de comer una jicotea a changó que tiene que estar en el fondo de la arena y a yemayá que tiene que estar arriba del hueco afuera afuera del hueco darle de comer la jicotea adentro en el hueco y las últimas goticas de sangre de esa jicotea dásela a comer a la de mayo y usted se va a acordar de mí y entonces después changó se saca de hueco y se enjuaga con agua de mar junto con yemayá iroso o gundá iroso o gundá iroso o gundá habla de la ley del embudo lo ancho para usted y lo estrecho para el mundo de manera que habla la ambición de manera que habla la codicia de manera donde nace también que las ambas se encasquillaron y no es que las ambas se encasquillen como tal esto es un refrán que tenemos que llevar a la vida cotidiana diario de nosotros que nos dice usted no se puede frisar usted no se puede encasquillar como un amo usted no se puede frisar frente a los problemas que la vida le ponga delante de usted usted tiene que ser valiente frente a los problemas de familiares los problemas de salud los problemas monetarios y todos los problemas de familia iroso o gundá fue donde os batalá enfermó al pueblo es un orden donde habla el cáncer bueno os batalá desparció el cáncer en os gundairoso pero en iroso o gundá os batalá enfermó a los hijos de os gund por desobediencia iroso o gundá no es peor ciego por el que no quiere ver por mediante de la violencia es un orden donde habla la ley del embudo donde dice el pollo que se convierte en pollito y la gallina que se convierte en pollo donde la mujer para omitir una opinión una opinión en la casa de ustedes en la casa las dos partes tienen que ser válidas no son porque ahí dice en iroso o gundá que la mujer le gusta mandar la mujer le gusta imponer la mujer le gusta obligar a las personas imponer su decisión recuérdense que yo estoy hablando este signo en general porque yo no sé si la persona que me lo está diciendo es mujer o hombre porque tengo los ojos tapados y no puedo ver los perfiles aquí de facebook pero eso no ok obbellono mi pa obbellono y yo malero y yo malero hay ala y yo malero maferefun obatalá maferefun ori donde dice porque ori es mayor que todas las divinidades excepto batalá y ya lo expliqué en esto en otras transmisiones mío porque es imposible que algo que esté creado por un ser supremo ese algo sea más grande que el todo porque del todo no puede ser más grande que el todo porque el todo si nace del todo no puede ser el todo entonces el todo no puede ser más grande Díganle que me compartan la directa Si no, no voy a decir más No, pero no terminaba de hablar Pero tienen que compartir la directa Por favor, tienen que darle un like a la directa Denle un like a la directa, compartan la directa Vamos a hacer esta directa más prolífera Promulgar esta directa Más alrededor del mundo Perdón, compartanla en todos los grupos Denle un me gusta a esta directa Que un me gusta no cuesta nada Un me gusta no cuesta nada Vente compartidas en varios grupos No cuesta nada Compartirlo en su Facebook personal Tampoco cuesta nada Entonces una mano lava la otra Las dos lava la cara Pero Bellono es un orden donde habla el caimán Usted es como el caimán duro por fuera Y suave por dentro Usted tiene que tener mucho cuidado Con intoxicaciones en el estómago Con intoxicaciones ¿Quién lo dijo? ¿Una mujer o un hombre? Bueno, está bien Intoxicaciones en el estómago Si es hombre Intoxicación en la mujer Si en el vientre Si es mujer El estómago es hombre El vientre si es mujer Porque habla De que Bellono por fuera Siempre mantiene Una apariencia Acaparada por un metal O sea Una persona dura Pero por dentro Está débil De salud Donde habla Que el baluarte más grande Que usted tiene en su vida Es Obatalá Obgun Pero Obbellono Donde usted va a alcanzar el poder Cuando usted le dé Los cinco chivos capones A Ochum Una obra que la hice en México Una obra que la he hecho En varias ocasiones Y una obra que me tiene En el lugar En el poco En el mucho O en el bajito O en el alto El lugar que yo puedo estar En estos momentos En el sea En el lugar que yo estoy en estos momentos Una obra donde Ochum Me ha puesto Donde yo estoy Por los cinco chivos Que yo tengo la foto ahí Que no la subo Porque Facebook la va a reportar Porque están los cinco chivos muertos Las cinco cabezas de los chivos Pero Obbellono Los cinco chivos capones Ochum Vamos Eh Eh Ocheiroso Para las personas que se han conectado ahora Dile por qué razón Tienes tapados los ojos Para las personas que Si puede No se piensen Que Para las personas que están Están conectándose ahora Tengo tapados los ojos Para que vean Que los va a dar A las gallas No es de mirar una computadora Y decir varios Ochum Ni fijarse en un rezo Ni nada de eso Yo transmito Donde transmito De dos o tres teléfonos Porque transmito De varias plataformas A la misma vez De Facebook De YouTube De Instagram Pero Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Yo no le tengo que demostrar nada Al pueblo religioso Porque a mis 34 años Ya yo en la vida Eh Prácticamente he pasado Por casi todas las fases Y pruebas religiosas Que Eh Habidas y por haber Pero estamos haciendo esto Como a modo de jarana Como a modo de Ocosidad Y como a modo Del comienzo del año Por favor Que ninguno Vamos a hablarlo ahora Que esto nunca lo ha hecho nadie Que al comienzo del año Hacer algo diferente Hacer algo bonito Hacer algo entretenido Porque eso es lo que le gusta Al Centro de Estudios Lucum Que somos La página más seria Y ya De todas las plataformas En Facebook En Facebook Y todas las plataformas Cuando lo amerite Hablando de su salud Tantro de Estudios Tantro de Estudios Orichadro de Estudios Orichadro de Estudios Le salvó Y Orichadro de Estudios Y Orichadro de Estudios Y Orichadro de Estudios Y el H de la palabra Y el H de mantener A todo el mundo Pero después Orichadro Se metió en candela Con Yemayá Y Yemayá En Osberdí De tantas aguas Que le dio Orichadro Orichadro decía No yo lo quiero todo Yo lo quiero todo Yo lo quiero todo Yemayá le dijo Tú lo quieres todo Hermano Coge Pum Todo Por eso es que mucho abarca Poco aprieta la avaricia Rompe el saco Como hizo Fundy Y Yemayá Le llenó la tierra De agua Y vinieron los tsunamis Y vinieron la putrefacción Y vinieron la 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 sequía Donde todo De tanta agua Que tenía la tierra Orichadro Se le pudrió Todo su fruto Toda su cosecha Se le pudrió Y todo Murió Y bueno Tuvo que hacer el bodo otra vez Se tuvo que apegar a Ogún Por eso Habla del camino También tenemos un otro Donde habla el camino Donde Ogún Y Orichadro Son hermanos Y Ogún Le tuvo que hacer El asadón Orichadro Ogún Le tuvo que hacer El asadón A Orichadro Para que Orichadro Le ayudara A labrar la tierra Orichadro Pudiera sobrevivir Vamos Otura irá Bueno Otura irá Otura irá Otura irá Otura irá Otura irá Otura irá Un signo muy lindo Chicos Ustedes saben Por qué Otura irá Un signo muy lindo Porque Lo primero que la gente Te dice Cuando es en Otura irá Yo tengo coño Moforiz vale Al apure Mío Rey Otura irá Allá de México Otura irá Un signo duro La gente dice No Ogún Que se crió Con homosexuales Colófis No lo crió Y la gente Te sacan La negatividad Otura irá Donde la verdadera Astralidad Otura irá Es la persona Que fue rey En el cielo Por mediante De las almas De Ogún Y pudo Efectuar su reinado En la tierra Por eso Otura irá Tiene que llevar Un secreto Debajo del caldero De Ogún Que tiene que tener Otura irá Y Otura che Pero ahí la persona El fundamento Del caldero De Ogún Otura irá No va adentro Para la persona Que tenga Otura irá Sino abajo del caldero Se tiene que sellar Con un secreto Otura irá Tiene que coger Un asadón De eso La campana Que se toca Tan 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 Otura irá Coge un asadón Se carga el asadón Se le pinta Otura irá Nada más Se carga Porque Otura irá Se roba el hache De los demás Otura irá Exportador del hache Otura irá Exportador de lo lindo Otura irá Viaja por varios países Otura irá Va dejando semillas Va dejando Plantas Va dejando huellas A donde pise Otura irá No camina Otura irá Deja huellas Otura irá Dice que en algún Momento de la vida Usted estuvo Con una Hija De Ogún Si es hombre Que me lo está diciendo Si es mujer Entonces usted tuvo Un hijo de Ogún En algún momento Usted estuvo Con una hija de Ogún Donde esa hija de Ogún Le dejó Huellas En su vida Le dejó Huellas En su corazón Y le dejó Huellas En su alma Más Ferefuna El espíritu Del abuelo Ahí en Otura irá Donde dice Que la persona Tiene un abuelo Que la acompaña Y la administra Donde este abuelo Está en su cuadro espiritual Y este abuelo Dice que quiere Comerse una guinea Y se canta Otura irá Etus vale Y fa Otura irá Etus vale Y fa Etus vale Etus vale Otura irá Etus vale Etus vale Etus vale Otura irá Etus vale Yo me sé Ese signo un poquito Porque es el signo De un apure mío Que es Mayito Otura irá Y en el momento Que yo siempre Tengo la mala O la buena costumbre Cuando conozco Una amistad O conozco Una persona Y la persona Me dice su orden Yo siempre me estudio El orden De la persona Vamos mami Próximo Eh Oddi Oche En el caragol Bueno Oddi Oche Dos mujeres Y un camino Eso es lo que habla Oddi Oche Oddi Odiche Dos mujeres Y un camino Ya Ahora mismo Yo te puedo decir Cinco refranes Oddi Pero ya con decirte Oddi Dos mujeres Y un camino Con decirte Un refrán Oddi Yo te puedo hablar 45 minutos Por un refrán El buen Orador Y el buen Interpretador Y el buen Sacerdote Que tiene un léxico Amplio Y un verbo Amplio Por vivencias De la vida Vivencias De la religión Te puedo hablar así Dos mujeres Y un camino Se puede estar hablando No Espera Oddi Habla el parásito Oddi Habla el curujey Oddi Habla la sangre Oddi Habla La unión De las dos Aguas Y el maya Y el chum Pero Oddi La gente No hablan De ogun Pero Oddi La gente No hablan Que la persona El mayor enemigo Son los chismes De las mujeres El mayor enemigo Es el canutillo Que en Oddi No se puede comer Canutillo Pero ya te viene diciendo La infidelidad La infidelidad En el matrimonio La infidelidad En la relación Pero la gente Escucha Ven esto Y dicen No Ya Es un signo Que está hablando De infidelidad Íntima O en el arco cubano Como se diría De tarros No, no, no Yo puedo tener Un amigo ahora Y ese amigo mío Ser mi infiel Dame un poquito Mami De lo que tú estás tomando Ese amigo mío Ser mi infiel Yo puedo tener Ahora Mi relación Con mi madre Y mi madre Ser mi infiel O yo Serle infiel A mi madre Porque la infidelidad Significa Lo positivo A la A los fiel O sea Infidelidad Significa traición Tú puedes tener Ahora unos amigos Tuyos Serle infiel A tu ahijada Serle infiel A tu ahijada Serte infiel A ti Hablando con otro Religioso Más de ti Y eso es lo que Habla Habla El despretidio Por cuestiones De las mujeres Hay que tener Mucho cuidado Porque ahí Dice Fue un Inle Pero es donde Yemaya Quiso esclavizar A Inle Ahí fue donde Se le tapó Los ojos A pato Con el Huey Cocó La hoja De malanga Donde ahí La persona Tiene que recibir Inle Por cuestiones De salud Por cuestiones De entendimientos De la vida Que la persona No entiende Por qué Siempre está En problema Con las mujeres Pero hay que Tener mucho cuidado Con las mujeres Y atender Un espíritu Femenino Que tiene que ver Con Yemaya Con una Francisca En su cuadro espiritual Eso os dije Que compartan Porque estamos Perdiendo Personas aquí Que nos están Compartiendo Por lo que Están mirando Nuestra voz ¿Cuántas personas Lees? Es amigo Ok Vamos a Tienen que compartir Si no nos vamos A desconectar Ika Meyi En Ifa Si Ika Meyi Ika Meyi Eso es Ifa Bueno Ika Meyi Ika Nika Nika Tei Yenguara Yengueru Ika Meyi Aguara Mi mamá Yo cordá Ay María Re La madre Es madre Ay Coño Oye Por eso es que La gente A mí me tienen Codial Si hay babalados Aquí Yo quiero que Los babalados Me digan El canto De Lesbo En Ika Meyi Y así le puedo decir Lo suyo De los De los 16 Medio Pero bueno Vamos a estar aquí No en la cola Del pan Ika Meyi Dice que hay que Tener mucho cuidado No le quieran Cortar la cabeza Usted más Fue un changó A las dos Fincaes En Ika Meyi Donde dice Que o su padre Tiene estos changó O su madre Tiene estos changó O un hijo De usted Tiene estos changó Donde dice Que changó En la vida De usted Ha sido un baluarte Muy grande En su vida Donde changó Ha sido el rey De usted El bastón De usted También un espíritu De siete rayos Que a lo Hay veces Se confunde Hace su ¿Cómo se dice eso En el espiritismo? Un desdoble Con un espíritu De sarabanda Pero eso es un espíritu De siete rayos Que usa cadena Usa machete Donde Ika Meyi Ika Meyi Le viene diciendo Denle un carnero A changó Báilele esa cabeza A la orilla Del mar A changó Y después Entiérrela En el río Con el nombre De su género Me dijo Qué carnero Loco Ni carnero Loco Métense en el camino De Ika Meyi Cuando el hijo De changó Abonico Lo Ika En Ika Meyi Le tuvo que dar Un carnero En la orilla Del mar Y después Te robó La cabeza Del carnero En el río Con Bobbo Y Canarayé Y changó Le dijo Tú vas a ver Donde Bobbo Iba a tocar A los tres meses Todos los enemigos Se murieron Porque eso es lo que dice Ika Meyi La persona que quiere Bailar con tu cabeza Y al final Changó Va a bailar Con la cabeza De ellos Y los omeyi Y los omeyi Nacen las lágrimas Y los omeyi Nacen las lágrimas Nacen las fosas Multuriosas Hablan los hitutos Y los omeyi Donde dice Que el hijo Que pariste Es derecho El hijo Que pariste Es jorobado El hijo Que pariste Es derecho Se te jorobó Por no atenderlo Y el hijo Que tiene jorobado No se va a enderezar Por no atenderlo Pero que dice Iros omeyi Esto que yo tengo puesto Iros omeyi No es peor Si yo Por el que no quiere ver No es peor Si yo Que el que no quiere ver Iros omeyi Las personas Tienen una venda Puesta en los ojos Iros omeyi No es peor Si yo Que el que no quiere ver La persona No quiere ver Que estás Porque una cosa Es mirar Y otra cosa Es observar O una cosa Es ver Y otra cosa Es profundizar Con la pupila La niña De los ojos Y dice Iros omeyi Abra bien los ojos Para que usted Para que usted Se dé cuenta Cuáles son las personas Dame una caja de cigarros Por favor Que está ahí Arriba de mí Iros omeyi Abra bien los ojos Para que usted Se dé cuenta Las personas Que usted tiene A su alrededor Iros omeyi Y no se meten En el camino De los ojos O que El espíritu De las entrañas De las montañas Que era hijo De los ojos Y no hay Un oricha Que quiera más A la persona Con batalá Y no hay Iros omeyi O los ojos O que Donde dice El espíritu O los ojos O que Escriban esto Que esto no está En el libro O los ojos O que El espíritu De las entrañas De las montañas Donde dice Que siempre va a tener A la persona En acto Las personas Siempre quieren Tumbar Y los ojos Las personas Siempre quieren Hablan más De Iros omeyi Pero dice Iros omeyi Os batalá Te va a guiar En la oscuridad O lo único que El espíritu De las entrañas De la tierra Os batalá Te va a guiar En la oscuridad Os batalá Te va a guiar En los momentos Más precisos Más concisos Y más oscuros De su vida Donde dice Que a la persona Nunca nadie Lo va a poder tumbar Por un espíritu Que tiene Que se disfraza Con un espíritu De una Francisca Que se hace proyectar Como una Francisca Pero ese espíritu Tenía coronado En la vida Changó Eso es Iros omeyi Donde Iros omeyi Dice El hijo Que se coma La madre Porque Iros omeyi Hablan los alacrancillos Que se comen A la lacrana Cuando nace Ya cuando la lacrana No tiene comida Para alimentar A sus hijos A sus bebés Deja que sus mismos hijos Se alimenten de ella Iros omeyi Y es lo que no se puede permitir Iros omeyi La gente dice No es palo muy duro En el patio de la casa Una paloma Iros omeyi Ozan por la rodilla Porque es un signo De corta vida Iros omeyi No es un signo De ninguna corta vida Iros omeyi Habla de la espiritualidad Eterna De las entrañas De la montaña O lo que Iros omeyi Mientras con batalá la quiera Si tú bajas de la guardia Y te quieres darle espalda Obvíate del tango Y darle a bolero Que mientras con batalá te quiera Usted debe vivir 90 años En este mundo Vamos Otrupón Ogunda Coño Otrupón Ogunda Dice Otrupón Ogunda Otrupón Ogunda Otrupón Ogunda Otrupón Ogunda Tango Alayfan Y Bongo Lombó Tango Alayfan Y Bongo Lombó Otrupón Ogunda Dice Otrupón Ogunda Otrupón Que al pie De su Ángel De la guardia Usted no le puede Faltar Plátano En las Brujerías Para En los Esboces Para progresar Y para Evolucionar En esta vía No le puede Faltar Plátano En los No Déjame Dejame Morir los ojos Un momentico Que En la En los Trabajos Para Evolucionar En la Vida No le puede Faltar El Plátano Para Hacerle Brujería A otras Personas No le puede Faltar Plátano Para Todo lo Que usted Haga En su Vida No le puede Faltar El Plátano Porque En los Trabajos Hay una Hora Que se Hace Con El Plátano Señores Que se Va Al río Se Abre El Plátano A la Mitad No Picado A la Mitad Sino Un Poquitico Se Pone En nombre De todas Las Personas Que viven En su Familia En su Casa Dentro De su Casa Su Esposa Su Hijo Y Otru Ponguerde Eso Se Sazona Con Cinco Pimientas De Se Pone Hay Un Poquitico De Agua Y Eso Se Encierra En El Río Para Usted Hacerle Un Amarre A Su Familia Pero Un Amarre De Bien De Salud Firmesa Para Tranquilidad Para Que la Brujería De Nadie Le Pueda Hacer En Otru Ponguerde Son Los Babalaos De Otru Ponguerde Es Un Babalao Pero Que tiene Chuchangó Un Babalao Que Tiene Que Ver Amarrar Por Algo Que Quiere Obtener De Ti Ob Ver En Caracol Ob Ver Para Para A ti La Gua Mira Te Estoy Rezando El Rezo De Por Que Ob Ver Las Palomas Sangran En Las Piernas Y Te Estoy Mirando Si Yo Si Tengo Ojera Yo Si Tengo Ojera Porque Me Acuesto Todos Los Días A 5 La Mañana Estudiando Escribiendo Y Tengo Ojera Porque Me Acuesto Todos Los Días A 5 La Mañana Atendiendo A mi Esposo Azuquita Para El Café Vamos Lo Que Pasa Que Hay Gente Que No Tiene Esposo Y No Tiene La Dicha Eso Pero Bueno O Verbaro Oreja No Pasa Cabeza Pero Las Manos Si Y Hay Cosas Que Las Manos Pueden Hacer Y La Cabeza No Y La Esta Cosa Otra Vez Que La Gente Van A Pensar Que Lo Estoy Viendo Aquí Póngelo Póngelo A mi Me Me Gusta Todo El Trajitismo Este No Pero Es Que Hueso Ya A ver Vamos Que Pasa Eh Verbaro No Pero Pone Eso Para Que El Quede Más Unito Si El Cinco Quede Más Unito Eh Dice Que Ahí Apriétalo Ya Ya Está Apriétalo Dice Verbaro Verbaro Con esta Cosa Dejame A ver Eh Verbaro Dice La Oreja No Pasa Cabeza Dice Verbaro Oreja No Pasa Cabeza Y Ahí Pero Dice Verbaro Oreja No Pasa Cabeza Pero Las Manos Si La Gente Dicen Que Verbaro El Traicionero No Los Que Traicionan Son Las Personas A Verbaro Tire Con El Fifi Okan Donde Nace El Fifi Okan El Fifi Okan Y Fa Nace En Otru Ponza Para Que No Se Piensen Que No No Espérate Ireti Meji El Emberen Ahora Vamos a Desenvolver Un Poquito Verbaro 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 Donde Aquí Te Viene Diciendo Verbaro Molo Dumares Que El Hijo De Verbaro Tiene Que Tener Una Corona Con Pluma De Loro Que Primero Se La Puesto A Changó 21 Días Y Después Se La Ponga A Su Agente La Guarda O Verbaro Verbaro Signo Grande Más De Préndeme Esto O Verbaro Nace El Secreto Pero Tienen Que Compartir Nada más 900 Personas Conectadas Si No Comparten El Problema Es Que Me Acostumbré A las 2500 Personas Que Se Conectaron A La Letra Del Año Señores Se Conectaron 2500 Personas En La Letra Del Año De Los Barrios De De La Larga Ayú Se Hizo La Letra Del Año Hace Cuatro Días Y Ya Tiene 182 Mil Reproducciones Pero Si Van A Mi Canal De Youtube La Pueden Ver Completa Que La Letra Del Año 5 Hora Y 3 Minutos La Primera Persona En la Historia De Bueno Que No Estoy Bien Yo Tengo Los Ojos Arriba No Tengo Los Ojos En La Ok Iretemei Iretemei Yes Iretemei Iretemei Lo que es Espiritista De Nacimiento Yo no Voy A Hablar De Refranes De Lo que Nacen Iretemei Porque Se Lo Sabe Todo El Mundo Y Eso Está En Todos Los De Y Eso Está En Google Y Eso Lo Leen Hasta Los Alejo Yo Voy A Hablar De La Clase De Espiritista Que Es Iretemei Seas Alejo Seas Santeras Seas Santeras Seas Santero Seas Jorba Seas Oriate Seas Babalao Seas Palero Seas Lo Que Seas Es Un Signo De Persona Que Tiene Que Hacer Misa Yo Conozco Pablito Iretemei Babalao Veintipico Años Y Le Encanta Sentarse En Las Misas Pero Le Encanta Sentarse En Las Misas Iretemei Tiene Un Espíritu Que Se Llama El Ember Que Controlaba Todos Los Espíritus Debajo De La Tierra Debajo De La Superficie De La Tierra En Orun Apadí Donde Iretemei Lo Mismo Se Transforma En Iretemei Que En Ayewo Porque Tiene El Dominio De Los Espíritus Por Eso Iretemei Tiene Sus Espíritus Su Espiritual Y Cuando Usted Haga Eso Usted Se Va A Acordar De Mí Má Ferefun La Guinea Que Usted Le Pueda De Su Cabeza San Lázaro Todos Los Años Y Las Piernas Obviamente Bueno Parache Nace Lo Se Ponen Debajo De Todos Los Adimus La Hoja De Malanga La Hoja De Maíz La Hoja De Plátano Eso Es Caracol Os Barache Habla Espanar De Abeja Os Barache Habla Espanar De Abeja Os Barache Te Viene Diciendo Que Lo Que No Sirve Se Bota Barre Desde Adentro Para Fuera Pero Que Dice Os Barache Una Lengua Callada Hace Sabia Una Cabeza Dice Os Che Barre El Que Cae Otorga Y Es Lo Que La Gente Viene Confundido En Facebook Hoy En Día Que El Que Cae Otorga No Aquí El Que Cae No Otorga Porque Psicológicamente Dice Que Las Personas Que Se Ponen Más Violenta Son Los Y Los Grandes Nunca Hablaron Tanto Los Grandes Hicieron Los Obases Grandes Hicieron Los Babalados Grandes Hicieron Los Filósofos Grandes En La Vida Hicieron Los Científicos Más Grandes En La Vida Han Hecho Y Eso Es Obarache Una Lengua Callada Una Boquita Cerrada Hace Sabia Una Cabeza Don Obarache Má Fere Fun Changó Y Obarache Fere Pero Obarache Nadie Te sabe El Camino De Naná Burucú O Kiti Acata El Kun Apá Era Manillán Olubo Pocosun El Bi El 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 Or Naná Burucú Apá Nirungán Naná Burucú Hace Burucú Sabue Nadie Te Habla El Camino Obarache Naná Burucú Cuando Era La Madre De Ochun Porque Naná Burucú Es La Mamá Ochun Y El Padre Ochun Es Badalá Por eso Ochun Se escribió En La Luna Y La Luna Descendió A La Laguna Y Hay Un Por Que En Español En Castellano Se Dice Luna Y Hay Un Por Que Se Dice Laguna Y Hay Un Por Que De Todas Las Aguas En Donde Único La Luna Emite Su Su Reflejo Es En La Laguna Usted ¿Han Visto Alguna Vez La Luna Transmitir Su Reflejo Por Mediante Del Mar No Por Mediante Del Río No Por Mediante De La Cascada No Por Mediante De Un Río Sucio Tampoco Por Mediante De La Laguna Si Viste Que Bonito Ese Os Baraché Vamos Otura Nico Otura Nico Nico Co Otura Nico Nico Co Donde Hable Porque Se Le Pone Aguardiente Adentro Del Bode Babalado El Capatá De Los Otura Yombe Mira Yo nada más Voy a decir Una Cosa Otura Nico Nada más Te voy a Realar Un Secreto Otura Nico Que Te va A Gustar Es Que No Me Siento Real Así Siempre Siempre Salgo Con El Con El Traje Con La Camisa Libre Ahora Estoy Así Todas Ten Chorito Esto Fue Una Directa Espontánea Pero Comparte 905 Tienen Que Compartir Le Tienen Que Darle Un Like A Esta Directa Por Favor Se Los Pido De La Manera Más Atenta Más Amable Más Útil Compartan Esta Directa El Mundo Está Necesitado De Conocimiento Oturanico Les voy a regalar Un esbo Por Oturanico Para mis amigos Aleios Osbases Y Babalao Y Santeras Que tengan Oturanico Que Esto Va a valer Va a tener Más valor Más precio Más costo Que Cualquier Cualquier Refragio Cualquier Consejo Que Yo te Pueda Decir Tu Amigo Porque Si Es bonito Ser Orador Y Es Bueno Tener Es Bonito Tener Buena Memoria Y Buena Capacidad Intelectual Porque El Buen Babalao No Tenga Memoria No Sirve Los Únicos Que No Tendremos Que Tener Memoria Son Los Espiritistas Porque Los Espíritus Son Los Que Nos Dicen Y Eso Es Muy Bonito Tener Buena Memoria Pero Si No Se Saben Es Voces Estamos Perdidos Porque El Es Que Te Salva Tú Puedes Ir Un Santo Y Te Puedes Decir La Vida Y Tu Pasado Ay Que Tipo Un Monstruo Y Puedes Ir A Un Plant De Y Los Avalados Te Pueden Decir Ay Y La Ley Decir No Los Avalados Son Pueden Comprar En David Largayu Punto Com Que Tienen 1300 Esboces O sea Que Son 1300 Razones El Por Que Usted Lo Debe Adquirir Y Esboces Que No Se Lo Tiene Que Hacer Nadie Pero Turanico Agarre Una Botella De Aguardiente Pónganla Pónganla Pon la Botella De Aguardiente En Una Jícara Grande Vacíe Vacíe La Botella Aguardiente En La Turanico Y En Voces Como Estos Son Lo Sencillos Y Efectivos Una Jícara Grande De Esa De La Cocinada Chese De Santos Vacía La Botella Aguardiente Y Esa Jícara Se La Pone En La Asistencia Del Con Dos Velas Y Esa Jícara Aguardiente Solamente Le Vas A Poner Una Sola Cosita Una Sola Cosita Sabe Que Le Van A Poner Bueno Son Dos Cosas Le Van A Poner Raspadura De Piedra De Alumbre Y Le Van A Poner Hojas De Paraíso Jícaro Con Aguardiente Raspadura De Piedra De Alumbre Y Hojas De Paraíso Lo Van A Dejar Eso Ahí Durante Tres Días Y Todos Los Días Le Van A Pedir A Sus Espíritus Con Un Adimus Pequeño No Tiene Que Hacer Nueve Cocos No Tiene Que Hacer Nada Un Adimus Pequeño Una Comida Y A Los Tres Días Usted Se Va A Bañar Completo Cabeza Cuerpo Pie Partes Privadas Todo Su Cuerpo Con Aguardiente En Las Partes Privadas Le Va a De Un Poquito Obviamente Pero Se Baña Completo Después Usted Se Y Se Emprenden Los Poros Y Usted Se Va a Acordar De Mí Si Usted Empieza O No Empieza El Año No Con El Pie Derecho Sino Con Los Dos Pies Afincados En La Tierra Es Ojo Turánico Vamos Ojuani Unle Ojuani Unle Ojuani Chorbe Donde Nace El Pinardo Del Santero Donde Habla El Pinardo Del Santero Bueno El Pinardo De Los Santero Porifá Porque En realidad El Pinardo Del Santero No Nace Ahí En Ojuani Unle Pero Bueno Eso Eso Es Harina Otro Costal Esa Está En Bucaracha Mejor Ni Tocarla Ojuani Unle Pero Ojuani Unle Dice Abra La Pila De Su Casa Para Que Corra El Agua Y No Corra La Sangre Abra La Pila De Su Casa Para Que Corre El Agua Y No Corra La Sangre Porque Dice Que El Leguá Es El Que va Hacer Correr La Sangre En Su Casa Dice Ojuani Unle Hay que Chequear Su Leguá O Si Está Bien Cargado Bien Entregado Que Es Lo Que Le Hace Falta Agregar El Leguá Un Utensilio Un Menester Un Adimun Se Siente Incómodo En La Puerta De Su Casa Donde Sea Que Usted Esté Pero Dice Falta De Respeto Con El Leguá Donde Dice Juan Unle Ahí Le Hablando Que Nace Porque El Leguá Lleva Ojo Lleva Lleva Ojos De Caracoles Oídos De Caracoles Y Boca De Caracoles Donde Nacen Por Que No Quítame De Donde Lo Que Lo Pasan No Hemos Estado Trabajando Pero Bueno El Que Siempre Está Trabajando No Está Haciendo Una Transmisión En Facebook Todos Los Días Pero Bueno Eso Es Harina De Otro Costal Y Por Eso Que Yo Yo Saco El Tiempo Este Preciado Para Ustedes Por Eso Yo Le Pido Que Ustedes Me Compartan La Directa Porque Es Un Tiempo Que Yo Saco De Escribir Mis Libros De Estudiar De Dar La Tención A Mi Esposa De Dar La Tención A Mi Casa De 85 Consultas Que Tengo Que Hacer Ahora Entre Sado Domingo Y Lunes Las Los Cristales De Los Espejuelos Tienen Aumento Y Tienen Desaumento Dice Póngale Unos Espejuelos De Aumento En Lenguas Para Que Lenguas Vean En Realidad Las Cosas Que Están Sucediendo Alrededor De Su Casa O Juan Y Le Dice Que La Sangre No Está Circulando Bien Alrededor De Su Cuerpo Pero Dice Que Usted Se Tiene Que De Del Otura May Bueno Otura May Y Fai Males Y Fai Cangrejo Otura May Donde Nace Donde Nace Porque El Cangrejo No Tiene Cabeza Donde Nace Porque Los Ojos Del Cangrejo Están Encima Del Cuerpo Donde Dice Que Usted No Puedo Comer Cangrejo Para Empezar Donde Dice Otura May Que Má Fere Funda Madre Donde Dice Otura May Que Su Madre Nunca Lo Va A Regalar Nunca Lo Va A Prestar Y Nunca Lo Va A Vender Donde Dice Otura May Que Su Madre Su Mamá De Usted Es La Mayor Bendición Que Usted Ha Tenido En La Vida Donde Dice Otura May Que El Día De Mañana Changó Es El Que Le Va A Un Hijo Varón Para Que Usted Se A Ñangareo Y Lo Trajo A Tierra Yoruba Donde Dice Que Usted Va A Otra Tierra O Usted Ha Ido Otra Tierra Que Ese Viaje Le Va A Servir De Ir De Prosperidad Y De Salud Y De Firmezo Usted Ustedes Saben Que Nace En La Virtud De La Piña Porque La Piña Es La Única Fruta Que Tiene Corona 929 Por favor Compártanme La Directa Denle Un Me Gusta Denle Un Like Compártan La Directa Para Seguir La Directa De La Manera Más Atenta Vamos A Mandar El Voce Va A Mandar Refran El Signo El Voce Obra Para Comienzo Del Año Que El 21 De Enero Todo El Tiene Que Vamos A Hacer Una Segunda Parte De La Letra Del Vamos A Haciendo Para Para Que Bueno Tapándome Los Ojos Para Que Vean Que Estamos Aquí Ya Ustedes Saben Robación De Cabeza Con Ballena Vamos Estamos Hablando De Me Dijiste Os Barreiroso Os Barreiroso A Tijun Largo Dice Vergüenza Mayor Los Cuatro Puntos Cardinales De La Mesa El Por Que Os Batala Nunca Se Sentó En Los Cuatro Puntos Cardinales De La Homolubanche 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 Homolubo Funt Changó Homil Dada Homil Lovó Y Amade Langó Homil Dada Homil Lovó Y Amade Lovó Donde Dice Que Dada Mujer Hermana De Changó Terminó De Criar A Changó Donde Dice Os Barreiroso Vergüenza Mayor No Permita Que Nadie Le Haga Pasar Vergüenza Usted Donde Dice Agayú Y Changó Que Tere Con La Vida Y Changó Siempre Se Toca El Pecho Por Usted Pero Usted Tiene Que Recibir Dada Yo He Estado Escuchando Últimamente Que Solamente Los Hijo De Changó Reciben Dada Y Esa 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 Tengo Tengo Un perro Bien Río No Se Estamos En Siglo 22 20 21 Pero Bueno Siglo 21 Siglo 21 Del Año 21 De Enero 21 Vamos A hacer Una Directa A las 7 De La noche Entonces Eh Estaba Hablando Yo Es Porque Dada Todos Santero Que Tengo Barairoso Y Barra O Baramey Entre Otros Ordum Porque Dada Se Mandan A Recibir Los Orichas Que Lo Que Lo Que Lo Veticinan O sea Que Lo Predice Que Te Mandan A Recibir Esos Orichas No Porque Tú Seas Seguidor De La Costumbre De Cada Divinidad Pero Barairoso Ahí No Le Puede Faltar Piña El Santo Habla Porque La Piña Es La Única Fruta En Tener La Habitud De Tener Corona Habla Porque Al Gallú Es El De La La Piña Y El Por Que La Piña Es Mitad Hombre De La Cabeza Para Arriba Y Mitad Mujer Del Cuerpo Para Abajo Donde De La Cabeza Para Arriba Es Hija Del Gallú Del Cuerpo Para Abajo Es Hija Do Chum Donde Porque La Piña Es La Fruta Que Es La Fruta Que Tiene La Postura De Ser Dulce Y Amarga Donde Da Dulcura Pero Con La Cabeza Pincha Con Sus Actos Con Sus Pensamientos A veces Pincha Las Demás Personas Oye Kunmei Oh Oye Kunmei Ay Oye Kunmei La Noche Eru Eru Oye Kunmei Oye Eru Eru Ay Am Maloteo Mundo Pueblo O Chango Ay Aba Malote Eru O Patala Eru O Patala Al Al Gogo On In Che Leo Eru O Patala Eru O Patala Pinten Oye Kunmeji Adentro De La Gogo Dos Patala Del En Dos Palomias Si Se Consagre La Gogo Dos Patala Al Gogo On In Che Leo Eru O Patala Eru Eru Al Gogo Eru 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 El Por Que La Noche Hizo El Bo Y Donde Se Pronosticó En La Noche Que Los Momentos Favoritos Dos Patala Para Consagración Eran La Noche Oye Kunmeji Uno De Un ramo de flores blancas a Ogún. ¿Por qué un ramo de flores blancas a Ogún? Porque la gente nos habla el camino de Oye Kunmei y de Ogún y Orúmila. Cuando Orúmila le entregó el jardín a Ogún. Porque Ogún le salvó la vida en la guerra. Oye Kunmei ya huana huana o viní orizán. Huana huana infa o más huevo. Donde nace el porqué el bavarado antes de Tefal. Tiene que coger los cinco inquines para retirar los tres inquines. No sé la cantidad de inquines que ellos hagan. Porque yo en realidad no soy bavarado. Pero creo que son dos o tres o cinco. Bueno no sé en caso de lo que sea. Creo que son cinco. Donde coge los inquines. Los cinco inquines donde son 21 y se Tefal 16. Entonces los cinco en el piso. Primero a la izquierda y después a la derecha. Pero es donde primero a la derecha y después a la izquierda. Pero bueno el caso es que tienen la costumbre de decir. Y la huana huana o kuní orizán. Huana huana infa o más huevo. Eso es Oye Kunmei. Pero está mal dicho. Porque en realidad tiene que ser primero. Obviní orizán. Porque eso es ordu. Iba ordu. Oye Kunmei. Atín chomón. Atín chomón. O los du mares. Adifafún. Y en Oye Kunmei es donde nace la ceremonia de por qué lavarse los ojos. Entre entrar al cuarto de Iba ordu. Y una pila de cosas que yo no puedo hablar aquí. Porque bueno yo no soy Iba ordu. Yo no conozco esas cosas. Es lo que yo he escuchado por ahí. Es lo que me dice el muerto. No sé. Pero bueno Oye Kunmei. Lo que viene diciendo aquí es que hay que tener mucho cuidado. La persona no sé qué es el ciego. Oye Kunmei. Hay que tener mucho cuidado. La salud del padre. Y la enemistad que pueda crear la persona que tengo. Yo que es un médico en el padre. Vamos. Os di un le. Os di un le. Hablamos os di un le. Que regresen el video y lo compartan. Ese fue el primer signo que hablé. Las siete potencias africanas. El camino de Changó. El vómito de San Lázaro. Os beché. Bueno que puedo hablar de Os beché. No es que no me sepa el os de un. Ese es el signo mío en la cabeza. En el gallo. Lo que estoy viendo. Como va a decir Os beché. Para decir cosas peculiares y especiales de Os beché. Pero mira. Os beché. Para mí una de las cosas más importantes que tiene Os beché. Es cuando. Es cuando Oye Kun le dijo a Os beché. Que se cortara el oído. Y le pusiera la oreja en la sopa. Que la gente dicen que fue Oya. No fue Oya. Fue Oye Kun. Eso está en Os beché. El camino. De revólver. Donde nadie tiene el pataquí de revólver. Cómo bajó. Cómo bajó la pistola. Cómo bajó el revólver. Que en realidad. Ninguna pistola bajó del cielo. Fue un personaje. Que usaba un tirapiedra de hierro. Que el tirapiedra se llamaba. O lo morún o virín. O morún o viní. Que o morún o viní. Era. Y es porque el tirapiedra tiene la forma de un vientre. El tirapiedra tiene la forma de un vientre. El tirapiedra tiene la forma del ángulo de la tierra y el cielo. El tirapiedra tiene la forma de un caracol. El tirapiedra. Y eso es Os beché. Donde o morún o viní. O morún o viní. Y dice que el tirapiedra era de hierro. Y bajó del cielo. Y en la tierra primero se tiraban piedras. Y después se convierten en balas. Os beché. O morún o viní. Es porque las mujeres son más duras que los hombres. El tirapiedra. Por eso es que los viejos decidieron. No me ponga aquí a ponerme ahora. A ponerme en mi plan de caracolero. Y hablar y fa. Que si vamos a hablar de Os beché. La gente no hace con la pluma del oro. Lo que tienen que hacer en realidad con Os beché. Vamos. Próximo. Que no voy a decir el secreto de la obra que se hace con la pluma del oro. La gente te pone la pluma del oro. Te lo pone en el tablero. Rezan Os beché. Tú eras Os beché. Yo tú eras Che. No, 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 no. Eso es de... Pero mira. Os beché. Vamos. Una cosa bonita de Os beché. Es el calalú de changó. El calalú de changó. Que tiene que llevar jengibre. El calalú de changó. Que tiene que llevar... Que lo mismo se le puede hacer frío o caliente. El calalú de changó. Que en realidad se lo tiene que poner una mujer. Mala, mala, calalú. Mala, mala, calalú. O pinisa, fun changó. Mala, mala, calalú. El camino doyá. Donde la arrebató el macheto. Donde dice Os beché que siempre guíese por las mujeres. Porque las mujeres tienen un sexto sentido. Y le va a encaminar la vida a usted. Donde dice Os beché que la persona tiene arte y magia para desembolverse. En el campo astral de la Ocha. Ocheica. 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 Más ferefun. Ochum. Más ferefun. Oya. Donde Ocheica habla que los jardanes de Ochum. El porqué son de... El porqué. El porqué los jardanes de Ochum. Se le ponen seis meses Oya. Y seis meses Ochum. Ocheica habla de porqué la candela es roja. Pero también la candela es azul. Por eso Ocheica habla de la unión de changó con Yemayá. Ocheica habla del espíritu benigno. Que usted tiene un espíritu. Que tiene que ver con Ochum. Donde habla Ocheica que ese espíritu. Usted le tiene que poner una bóveda aparte. Pero esa mesita con esa bóveda va a tener cinco. Porque Ocheica la gente no te habla de Ocheica. Ocheica de la obra con cinco vasos. Ocheica donde habla que usted tiene que tener mucho cuidado con la próstata. Con el vientre. Con el corazón. Con la presión. Ocheica hay que tener mucho cuidado. Con la entrada de la puerta de la casa. Alguien no se resbale. Se cae y se aparta la pierna. Y con su nieta. Ocheica. Más Ferefun la nieta. Donde la nieta es su perdición. Perdón. Su salvación. Pero también puede venir un problema mediante de la nieta o el nieto. Odi. Otrupon. Oditrupon. Sí, Oditrupon. Está en voz de Gua. Oditrupon. Mira, Oditrupon ahí lo que voy a decirle de fracaso en fracaso por revoltoso. ¿Cuántas personas tenemos en el momento? 9, 22. Déjame voy a quitar esto porque ya. Ya, ya estoy es long enough for ready. Sí, ya no aguanto ya esto ya. Yo pienso que la prueba la pasé, ¿no? ¿Ustedes creen que pasé la prueba? Yo pienso que más que pasaba. Coño, más de una hora hablando. Si ustedes piensan que pasé la prueba, nos mantenemos aquí. Si ustedes piensan que no la pasé, me retiro de las redes sociales. Vaya, me dedico a vender churros. Me dedico a vender churros con azúcar para los guapos. Churritos. ¿Ustedes piensan que yo pasé la prueba? Dice todo el mundo, sí, yes. Vamos a ponernos los esposuelos. Yo tengo una sojera que llevo varios días sin dormir, pero de la cantidad de trabajo y responsabilidad y cosas que estamos aquí. Esto es aquí, bendiciones, mi hermano. Dice Odurairá. Oye, Rey, estás hablando ahora mismo de tu voz. De un hacer el porqué, mi hermano, perdón. El porqué Odurairá. El porqué Odurairá se hizo rey en el cielo con el azadón de Ogún. Lo cargó, le puso el secreto en el azadón de Ogún. Y cuando bajó a la tierra, con eso era con lo que llamaba los hérgums a las realidades y el fa. Con el azadón de Ogún. Donde Odurairá te dice, hay un secreto que se hace con esa campaña, el azadón de Ogún. Saludos, me apure. Bueno, vamos a seguir hablando. No te vayas. No, no, no me voy a ir. A ver. ¿Quieren hablar de algún tema en particular? El voz es para la gente. Dale el voz. Para la gente puedan hacer el voz y puedan salir a ser delante este año. El voz para las personas. Claro, trabajito. Un amarrito bueno para las mujeres y los hombres. Para empezar bien el año. Y uno para la salud. Si les ha gustado la directa, por favor, compartan la directa y denle un like. Dice Dios. Donde habla la madre de Changó. Donde habla el porqué de rayos. Manamana tiene a Che y cada la tierra. Y buscó un davisito. Dice Wendiria Vargas. Wendiria, acabo de hacer una directa de una hora y veinte minutos con los ojos tapados aquí hablando de Ogún. Lo que pasa es que ya me lo quité porque no hay que demostrarle nada al pueblo. Cuando estaba Wendiria, yo quisiera saber. No sé. Wendiria está en los altos mandos presidenciales de Venezuela. Yo lo sé. Con los presidentes, los gobernadores, los días aquí de los pobres. Se ganó la lote y nos dejó un avalodo. Se ganó la lote. Mira, yo juego lote y nunca gano. Nada más me gané un ticket de 200 mil dólares hace como seis meses. Y yo juego este y nunca gano. El obvado se tiene que dedicar a tirar caracolitos. Esa es la vida de nosotros. ¿Para eso naciste en el amor? No, no fue hace como seis meses. Fue hace como diez meses ya, el año pasado. Obvetua, Oroiña. ¿Quieren algún esbo? Bueno, vamos para el esbo a principio de año. Si me comparten ahora las 900 personas que están conectadas, les regalo un par de esboces a principio de año. Esboces con los alejos. Miren, alejos. Van a coger, van a agarrar un gallo blanco. Van a agarrar un gallo blanco y se van a limpiar toda la casa con el gallo blanco. Esto es espiritual. Y van a cantar, despojando, despojando, en el campo espiritual, despojando, despojando, con corriente espiritual. Y van a limpiar toda la casa con el gallo blanco. Y van a dejar el gallo blanco en la casa o en el patio de la casa durante tres días. Y después ese gallo blanco lo van a desplomar un poquito vivo, sin matarlo, porque ustedes son alejos. Y por toda la casa ustedes van a regar un poquito de pluma. No me van a dejar al gallo carbo, por favor. Un poquito de pluma y después lo van a soltar en un lugar próspero. Eso se hace una obra con alejos para el comienzo de año, para que el alejo nunca le falte el dinero. Otra obra para los alejos. Otra obra para los alejos. Van a coger una... Van a coger una... Dice que... They're sending me a message. They're sending me a live. ¿Me acuerdas? Eh... ¿Le doy un par de cositas aquí? No. ¿Potons? ¿Panaguis? Y eso es importante. Ay, bueno. Eso es algo muy importante. Oye, eh... Cojan agua de mar, agua de río, agua de la boda espiritual y agua de lluvia. Y se bañan con esas cuatro aguas. Le ponen una vela a ese cubito de agua y la esperma de vela y después se bañan con esas cuatro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿He just did a life or he's doing a life? He did a life. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Continúe. Una de las pájanas por atrás. Dame la encendida, mamá. Y se bañan con estas cuatro aguas. Es muy importante bañarnos con una de las primeras aguas de lluvia. Pero de a principio de año, porque eso limpia nuestro cuadro espiritual. Pero tienen que mezclar esa agua con el agua de la bóveda, con el agua del mar y el agua del río. Y es muy importante esa obra para los alejos. Pero una obra muy importante para los alejos es coger un jiojío y limpiar toda la casa con el jiojío, espiritualmente hablando. Y quemar bastante alcanfor con hojas de rompes a la wey. Yo puedo más que tú. Hojas de rompes a la wey. Y entonces después todo el incienso ese que sobró de la soja quemada de rompes a la wey con el jiojío, darle camino para el río o darle camino para el mar. Aquí como obra principal para los alejos, ustedes pueden coger una vela y limpiarse bastante con esa vela, pedirle a Ollá, pedirle al Santísimo, pedirle a todos los espíritus. Y de esa vela ponerle la entrada de la puerta del cementerio para pedirle a el gurní, le, el gurní, le y cuculú, cunilocua, que vive en la entrada de la puerta del cementerio. Que es un espíritu regido por Ollá para que todo su cuerpo espiritual se alinee. Y usted nunca entra al cementerio para que se muera ni nada de eso. Ahora vamos para las anteras. Bueno, recuérdense que el 21 de enero el 21 de enero vamos a hacer el 21 de enero de 2021 vamos a hacer una directa haciendo un recuento de lo que ha sucedido desde el principio del año hasta ahora con el Lordum y Cafunque, lo que hay es una falta de respeto increíble pero eso lo vamos a hablar el 21 de enero de aquí al 21 de enero vamos a hacer otras directas y vamos a hablar de otras cosas porque no voy a estar dos semanas sin hacer directa y esta en realidad ahora yo la voy a titular a esta directa hablando de Lordum pero por favor compartan esta directa díganle a sus familiares, a sus amistades que sigan a Centro de Estudios para las personas que no han visto la letra del año en YouTube entren a mi canal de YouTube que es David Alarga You Official David Alarga You Official y ahí está la letra del año y Cafun yo hablando cinco horas y tres minutos de Lordum y Cafun ha sido la directa más amplia la extensión de Lordum más amplio que se ha dado este año y en otros años también porque nunca le he hablado cinco horas de un Lordum y yo pienso que todo el pueblo religioso se está guiando por la directa de la letra del año que yo hice en Facebook que ya tiene 182 mil views y la de YouTube tiene 62 mil views y así se suscriben al canal mío de YouTube tengo 820 personas conectadas pero me voy a retirar aunque me gustaría estar aquí todo el día pero tengo responsabilidades que cumplir tengo que terminar el libro de Yoko que lo tengo que terminar hoy porque mañana se va a editar y pasado ya se va a imprimir que ya se le tiene que mandar a todo el mundo que lo ha adquirido las personas que quieran adquirir el libro de Yoko pueden ir a davidalargayu.com ahí tengo el libro de Yoko el libro de Okan el tratado enciclopédico de Lordum tengo el libro de Yoko tengo la verdad de Ochemegi el porqué el hijo de Ochemegi y si pare santo el porqué la persona que tiene Ochemegi y si tira caracol y bueno ustedes saben que para los vivos bendiciones y para los muertos flores me retiro de la directa con 820 personas conectadas pero ustedes saben que los quiero y nos vemos en dos o tres días y el único que se puede retirar de una directa con 800 personas conectadas es a los Bauri por eso yo los quiero a ustedes por eso yo soy fanático a ustedes compártan la directa y denle un like que yo les descargo a ustedes también hasta luego ha 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 ha